Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hemos llegado con Bitcoin hasta los 90.000 dólares. Vaya completa locura de movimientos que hemos estado teniendo durante los últimos días. Hoy estamos corrigiendo un poco, sobre todo en las altcoins. Esto es completamente normal. Bitcoin lleva en muy pocos días una subida de prácticamente un 15.000 dólares. Con lo cual, pues bueno, es normal tener algún día de corrección. Este tipo de días lo que no tiene que entraros es pánico. Y sobre todo, que entendáis la situación del mercado en la que estamos y qué tipo de movimientos podéis aprovechar. Vamos a estar en una situación muy importante del mercado durante los próximos días para recomprar algunas altcoins en estos momentos. Así que ya sabéis, prestad muchísima atención y dentro vídeo. La realidad es muy distinta a la ficción. La gente se piensa que un bullrun en general es una pedazo de subida sin frenos. Sobre todo, para todas aquellas personas que vais en futuros. Esto no es tan sencillo como nos lo pintan en la tele. En este caso, con Bitcoin sí ha sido más sencillo porque la subida ha sido para arriba y sin frenos. Pero con las altcoins, los movimientos en realidad son un poco tal que así. Hay subidas, hay ciertas correcciones, hay subidas, hay correcciones. Y en este tipo de mercados, yo recomiendo personalmente que no vayáis muy apalancados porque estamos en un bullrun. Vais a poder aprovechar un montonazo de movimientos y sobre todo, y lo más importante, os van a saltar muchos stop loss de vez en cuando solamente porque estáis utilizando un apalancamiento mayor de la cuenta. Aquí mismo os puedo enseñar un ejemplo que es de hecho bastante sencillo. Aquí tenéis la moneda de Avalanche en el año 2021. Fijaos vosotros que la moneda pasó de costar, bueno, desde el 16 de agosto más o menos hasta prácticamente finales del año 2021. Estamos hablando de una subida de 25 dólares prácticamente hasta los 160 dólares. Unas cuantas X en spot. Estamos hablando fácilmente de un por 5 o un por 7. Pero fijaos vosotros que las subidas no son tan bonitas como pintan. Tenemos una subida, una corrección de un 30%, una subida, una corrección de un 30%, una corrección casi de un 40%, un 30%, una subida de un 52%, una corrección de un 20 y pico por ciento, 20%, 20%, 30%. Es decir, fijaos vosotros que prácticamente se suelen dar siempre los mismos movimientos. Hay ciertas subidas, luego hay unas pequeñas liquidaciones que son todas estas mechitas de aquí abajo, pero la gráfica siempre tiende a ir al alza. Pues algo muy parecido está ocurriendo en este momento. Con lo cual, utilizad esta idea para tener en cuenta a partir de aquí qué podríais hacer. ¿Por qué Bitcoin ya no es importante? Bueno, la realidad es que no es que no sea importante. Simplemente muchos no tenéis Bitcoin en el porfolio. Con lo cual, este tipo de subidas sí son importantes, pero no en gran medida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en general son altcoins. Sí, nos encanta que Bitcoin suba. De hecho, yo sí que tengo Bitcoin. Mi porfolio, lo que mayor peso tiene es Bitcoin. Pero entiendo que mucha gente a estos niveles, ya en 70.000, 70 y pico mil, ya no valora entrar en Bitcoin. Porque como mucho le va a sacar en el corto medio plazo un 20, un 30% si subimos hasta los 100.000 dólares. Que yo no sé si vamos a subir, pero para que entendáis la lógica que tiene mucha gente. Y dice, hombre, no voy a comprar Bitcoin, prefiero comprar esta altcoin porque le puedo sacar un por dos, mientras Bitcoin solamente me va a dar un 20%. Eso es así, pero no del todo, porque Bitcoin este último año ha subido mucho más de la cuenta. De hecho, ha subido muchísimo más que algunas altcoins como pueden ser Cardano, Matic o incluso Polkadot. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a valorar en un gráfico de 4 horas y en una temporalidad diaria, cuáles pueden ser los niveles de reacción en Bitcoin. Teniendo cuenta que llevamos ya subiendo desde prácticamente los 73.000 dólares y ahora mismo llevamos una subida de un 20%. ¿Cuál es la idea? ¿Sorteamos Bitcoin hasta los 73.000? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Bitcoin sigue en una tendencia alcista, una tendencia muy importante. Y hasta que esa tendencia no cambie, estarías operando en contra de un mercado muy alcista. Ocurre lo mismo con la bolsa tradicional. Yo, personalmente, cuando estéis en estas tendencias tan fuertes, os recomiendo simplemente los días que hay un poco de correcciones. Sí, se puede hacer algún short, pero que los short tengáis idea de cerrarlos y a partir de ahí volver a plantear ciertas compritas. Para más o menos que tengáis una pequeña idea, los niveles que yo tengo en cuenta en estos momentos con Bitcoin, de hecho, algunas operaciones que nosotros aún así estamos realizando, aquí tenemos un short en el día de hoy con Bitcoin. Pero yo en todo momento sé más o menos dónde cerrar la operación, qué niveles buscar y a partir de ahí voy jugando un poco con el precio. De hecho, este short es más un hedge de algunas compras que tengo en spot que en estos momentos están dando un poco la vuelta que una operación en sí en Bitcoin. Es decir, hombre, pues si estoy perdiendo con algunas altcoins que he comprado porque hoy están corrigiendo, lo ideal simplemente sería abrir una operación en Bitcoin y así contrarresto las pérdidas que he tenido en las altcoins durante, sobre todo, el día de hoy. Como bien veréis, en pantalla hemos hecho un pequeño short porque en temporalidad de una hora Bitcoin había tenido una ruptura por debajo del mínimo anterior, con lo cual nos llevaría más o menos hasta los 85.200 dólares. La operación la he compartido por la comunidad privada, como bien veréis, con Take Profit número 1 en 85.2K. A partir de aquí, lo ideal siempre es que tengáis esa mentalidad. Yo personalmente creo que Bitcoin, lo que sería el corto plazo, más o menos nos puede llegar a 82.500, que es donde inició ese movimiento explosivo y a partir de ahí volver a plantear ciertas subidas. En temporalidades mayores, sí, más o menos podríamos caer a 77.000 dólares, con lo cual para mí lo que sería el medio plazo, cierta zona de recompra. En Bitcoin por ahora me voy a basar únicamente en el primer nivel, que sería la zona de los 82.500 dólares. Vamos a poner un pequeño rango entre 80.000 y los 82.500 dólares, para mí va a ser una zona esencial en las altcoins. Y digo que ahora mismo Bitcoin no es importante simplemente porque Bitcoin ya ha roto máximos históricos y el market cap total de las criptos ya se encuentra en all time high, con lo cual a partir de aquí Bitcoin va a seguir subiendo y rompiendo máximos, pero como bien veis la gente ya está normalizando este tipo de movimientos. En primer lugar podemos ver que la capitalización total del mercado ha tocado los niveles del año 2021, los máximos históricos donde muchas altcoins ya sabéis que llegaron a precios inigualables, Cardano en 3 dólares, Polkadot prácticamente en 50 y así con muchísimas monedas. Ya hemos prácticamente tocado esos niveles, con lo cual a partir de aquí lo único que queremos es un pequeño retesteo del máximo anterior, que lo tenemos aproximadamente en 2,7 trillones en market cap. En romper esta zona nos va a permitir, a mí personalmente, pues ¿qué queréis que os diga? Romper el máximo del año 2021, consolidar por encima y llegar más o menos 3 trillones y medio. Bueno, no lo sabemos, simplemente dependerá de la inyección de capital que vaya a haber durante este mercado alcista. A partir de aquí Bitcoin sigue siendo el rey, esto es algo que debéis entender. Justo en el día de ayer se compraron más de 1.000 millones de dólares en los ETFs de Bitcoin. No se vendió ni un solo ETF, obviamente en el día de hoy sí que se han vendido unos cuantos y aquí tenemos los assets por market cap. Y Bitcoin se sitúa ahora mismo en la posición número 8, sobrepasando a la plata, a Meta, a Tesla, a Berkshire, Taiwan, Semiconductor y muchísimas empresas similares. Estamos hablando que ahora mismo Bitcoin está a punto de acercarse a Saudi, Aramco, Amazon, Google y próximamente los demás grandes, NVIDIA, Apple y Microsoft. Con lo cual Bitcoin no sabemos hasta dónde puede llegar, pero los 100.000 dólares parece ser que no va a ser tan difícil verlos durante las próximas semanas o al menos hasta que acabe el año 2024. Aquí lo importante van a ser las altcoins, por ello os digo que es muy importante la situación en la que estamos ahora mismo en un gráfico diario, estamos revisando el total 2. Yo más o menos lo que espero es que simplemente retroceda ciertos puntos, ¿vale? Pero no que vaya a caer tampoco de forma muy agresiva. Tenemos ahora mismo el total 2 entre el 28 de mayo y el 23 de julio. Aún nos queda un poco de recorrido, ¿por qué? Hombre, porque tenemos que llegar al 14 de marzo, que es para nosotros el nivel más importante. Y sí, por supuesto, cuando lleguemos a este máximo también buscaríamos seguir subiendo, pero ya en un gráfico semanal intentaríamos acercarnos hasta los niveles del año 2021. Vamos paso a paso, poco a poco, nivel por nivel. En estos momentos, por eso es muy importante fijarse en esta gráfica que veis vosotros en pantalla. De hecho, os voy a quitar todos los dibujos para que se vea mucho más claro. Hemos roto varias resistencias muy importantes, como por ejemplo todas estas de aquí. Varios toques a una zona de resistencia, 1, 2, 3 y 4 toques. Hemos roto, ¿sería ideal volver a retroceder hasta este punto? Hombre, ideal como tal, sí, porque tendríamos muy buenos puntos de compra. La realidad yo creo que es un poco distinta, porque Ethereum tendría que caer a 2.800 dólares para que nos coincida con esa zona, con lo cual yo personalmente no creo que vayamos a caer a niveles tan bajos. Lo único que vamos a hacer simplemente sería buscar un 50% de retroceso de todo este rango que acabamos de formar nuevamente, con lo que para mí el nivel importante ahora mismo en la salcoin se situó aproximadamente en el 23 de julio. Lo que vamos a hacer simplemente es dibujar un pequeño rectángulo en esa zona, con lo que si durante estos próximos días, barra lo que nos queda de semana, retrocedemos a esta zona, yo personalmente volveré a buscar ciertos long, tanto en futuros como alguna comprita en spot de monedas que se vean fuertes. Y a partir de ahí, lo único que tenéis que tener en cuenta es esta zona, los máximos de marzo, hasta que esos niveles no se toquen las altcoins, en teoría deberían seguir subiendo. Lo digo más que nada para que lo sepáis, para que tengáis los niveles en cuenta y que a partir de aquí podáis operar un poco con algunas de las mejores altcoins. ¿Qué monedas tenemos como fuertes? Hombre, pues tenemos Solana. Si durante los próximos días pudiésemos tener cierto retroceso más o menos a los máximos anteriores, que se sitúan aproximadamente en 190 y pico, aún así creo que sería una caída grande. ¿Por qué? Porque los máximos de Solana los tenemos en 211. Os estoy hablando del máximo anterior, en este caso de la fecha de marzo de comienzos de este mismo año. A partir de aquí, Solana debería llevarnos ya hasta máximos históricos. Yo buscaré añadir ciertas posiciones en Solana, siempre y cuando podamos acercarnos más o menos a estos niveles. Lo cierto es que aún tiene que corregir un poquito, pero yo sobre 200 volvería a comprar un poco porque yo ya tengo una compra muy grande en Solana en 160, con lo que tampoco me interesa ahora mismo comprar muy fuerte. Lo único que me interesaría simplemente sería alguna operación más en futuros. Luego tendríamos muchas similares, muchas monedas que no han retesteado los máximos anteriores. Ejemplo en pantalla, muy sencillo, la gráfica de Link. Como bien veréis, Link rompió toda esta acumulación que teníamos prácticamente desde enero, luego tocamos en mayo y luego en julio. Rompimos y, hombre, ahora lo ideal sería buscar un pequeño retesteo de toda esta subida. No un retesteo que nos lleve hasta 10, porque yo pienso que esa caída no tendría que darse. Hombre, pero más o menos un 50% de todo el rango que ha formado, pues nos llevaría más o menos hasta la zona de los 13 dólares. 13, 13 y medio. Pienso que este nivel podría ser muy bueno para recomprar un poco de algunas monedas o algunas que se han disparado también bastante rápido. Volkadot, como bien veréis, también hizo prácticamente lo mismo. Nos subió muy fuerte. Ahora mismo, hombre, pues lo ideal sería retestear rápidamente esa zona de los 5 dólares y a partir de ahí seguir subiendo. Algunas otras muy similares. BNB sobre la zona de los 600. Ya sabéis que tenemos una gran posición ahora mismo abierta, tanto en spot como en futuros. Hombre, pues lo ideal sería volver a retestear estos máximos anteriores y debería darnos una compra muy buena para todas aquellas personas que no vayáis ya dentro de ella. Y luego tenemos algunas monedillas un poco más lentas, como por ejemplo Matic. Hombre, yo personalmente Matic la veo muy lenta. Yo la voy a descartar porque creo que hay algois mejores. En estos momentos sí está ahora mismo para dar una pequeña comprita si retesteamos los mínimos anteriores, pero yo personalmente prefiero otras. Tenemos algunas como por ejemplo Cardano, que más o menos si retrocede 0.52, podría darnos también una buena comprilla para seguir subiendo. Y a partir de aquí, bueno, simplemente fijarnos un poco en las viejas. Yo personalmente me voy a centrar, ya lo sabéis todos vosotros, en ecosistemas un poco más fuertes. En algunas monedas que estoy viendo que recuperan muy rápido y sobre todo las que sabéis que ya llevamos desde hace bastante tiempo. Solana, ecosistema de Solana, Sui, Sei, Aptos y este tipo de monedas para mí son las mejores. Pero es que hay una, una querida moneda que está dando un profit espectacular estos últimos días. Sabéis que tenemos una comprita en render en la zona de los 5 dólares. Esa comprita va ahora mismo un 40 y pico por ciento en profit. Hombre, pues ya ha dado una comprita, de hecho, por encima de los máximos anteriores en 6,7 dólares. De hecho, hoy es de las pocas monedas que se encuentra en positivo. Llevamos ahora mismo con render una subida hoy de un 3% en positivo, teniendo en cuenta que todas las demás altcoins hoy llevan caídas de un 10%. Está aguantando súper, súper bien los retrocesos, con lo cual yo personalmente la voy a mantener hasta los 10 dólares. Va a ser mi nivel al cual creo que debería llegar esta moneda. Ahora mismo la idea de las altcoins tiene que ser prácticamente parecida en todas las monedas del mercado. Fijémonos en la gráfica de Aptos. Ha roto un nivel de resistencia muy importante, que en este caso sería la zona de los 13 dólares. Justo este imbalance de aquí. Hombre, por lo ideal, un movimiento sano, correctivo. Para los próximos días sería retestear los máximos anteriores, que nosotros los tendríamos, pues eso, aproximadamente sobre la zona de los 11 dólares. Vamos a trazar un simple rectángulo en ese nivel y nuestra siguiente compra en Aptos estaría sobre estos niveles. A partir de aquí yo veo un movimiento hasta prácticamente los 18 dólares. Va prácticamente lo mismo para Sui y para Sei. Aún así, ya sabéis que las tenemos compradas mucho más abajo. Los niveles, los cuales yo buscaría en estas dos monedas, los tendríamos en Sui, más o menos sobre la zona de los 2,5, 2,6 dólares. Aunque ya estáis viendo que es una moneda muy alcista, que apenas tiene retrocesos. Y por otro lado, en la cuestión de Sei, hombre, pues yo no lo voy a complicar mucho. La gráfica semanal tiene muy buena pinta, pero sí que es cierto que la gráfica diaria, pues bueno, ahora mismo es un poco más complicada. Yo personalmente Sei, lo único que estoy haciendo es comprar en el rango en el que estamos ahora. Obviamente, si puedo comprar un poco más barato, mejor. Pero una comprita entre 0,40 y 0,44 yo personalmente creo que está muy bien. A partir de ahí, lo que vamos a intentar buscar es la ruptura hasta los 0,9 dólares. Hoy han habido algunas monedas que han roto, como por ejemplo Edera. Hoy Edera ha tenido una noticia con el tema de los ETFs, que una empresa justo ha lanzado los ETFs de Edera. Esto no es tan simple. Los tienen, por supuesto, que verificar y sobre todo aceptar por parte de la SEC. Yo este tipo de pumpeos, sinceramente, no los entiendo demasiado, porque de hecho solicitudes de ETFs hay un montón. Solana tiene un montón de empresas detrás e instituciones que ahora mismo están intentando sacar su propio ETF. Bueno, pues si podéis aprovechar algún movimiento de este estilo, bien, ahora mismo Edera sigue bastante muerta con esto. Ha recuperado un poquitín de volumen, pero sigue en una tendencia bajista muy fuerte. Como bien veréis, estamos en una acumulación entre 0,10 dólares y 0,04. Hombre, pues si quieres comprar un poco e intentar llevarla otra vez hasta 0,18 dólares, pero yo, sinceramente, después de todo lo que han hecho a nivel interno con esta empresa, sobre todo con la blockchain y demás, no me interesa demasiado estar ahora mismo dentro de este tipo de monedas. Hay ahora mismo, en el día de hoy, algunas monedillas que sí que han dado entrada. De hecho, las memecoin ahora mismo es lo que más volumen han estado moviendo durante los últimos días. Hemos añadido una siguiente compra en WIFE, en la zona de los 2,9 dólares. La entrada ahora mismo, como bien veréis, no se está moviendo demasiado, hombre, pero lo ideal, teniendo en cuenta que hemos roto los máximos anteriores, debería llevarnos para las próximas semanas hasta el máximo del 30 de mayo y luego hasta los máximos de marzo. Y lo mismo podríamos buscar en otras bastante parecidas. Fijaos ahora mismo la gráfica de Bonk, que está dando una pedazo de subida bestial. Bonk es de las pocas memecoins que están listadas en Coinbase. Por eso también está pumpeando un poco más de la cuenta. ¿Por qué? Porque Coinbase, durante estos últimos dos días, ha escalado hasta las timas de las descargas, tanto en Google Play como la App Store en Estados Unidos. Y la gente quiere comprar cosas. Y como no saben qué comprar, pues se van a las memes. Ahí tenemos muchísimo movimiento. De hecho, es muy posible que durante estos próximos días vaya a haber movimientos muy interesantes en las memes. ¿Por qué? Hombre, por una razón muy simple. Mirad el volumen durante las últimas 24 horas. Bitcoin con un volumen espectacular, 150.000 millones. Ethereum con 65.000 millones. Y mirad que Alcoin sigue a las dos grandes. Estamos hablando de Dogecoin, que está ahora mismo con 40.000 millones de volumen durante los últimos días. Es una completa barbaridad lo que ha hecho. Y no solamente eso, sino que fijaos. Ahora mismo Dogecoin tiene 40.000 millones de volumen, pero no solamente eso. Su market cap ha ascendido hasta los 60.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues simplemente que veáis que cuando estamos realmente en un bullrun, entra dinero por todos lados. 40.000 millones de volumen para una memecoin como es Dogecoin. Es una barbaridad. Estamos hablando que ahora mismo hay memes del estilo de Dogecoin, como pueden ser Brett, Bonke, Pong, cualquiera que me podáis decir que no mueven nada de volumen. Hombre, pues simplemente para enseñaros alguna muy parecida, tenemos a Brett, que ahora mismo está en 1.000 millones de market cap, con un volumen que no tiene ningún tipo de sentido. Ciento y pico millones solamente. Si esta moneda se hace un por 10, va a llegar solo a 10.000 millones. Si llegase al market cap que tiene Dogecoin, estamos hablando fácilmente de un por 60. No quiero decir ni mucho menos que Brett vaya a llegar a ese market cap. Esto es solo un ejemplo para que veáis que en un bullrun puede pasar cualquier cosa y de repente empiezan a pumpearlas y parece ser que el dinero viene debajo de las piedras. Así que aprovechad todos los movimientos que podáis durante estos próximos días y yo sinceramente creo que un nicho muy importante van a ser las memes. Ya sabéis que yo tengo algunas en vigilancia, como pueden ser Floki, Popcat, tenemos también Dogecoin, que ya nos ha dado un movimiento bastante interesante, pero hay otras que aún no han subido tanto. Por ejemplo, Brett, mirad dónde tiene el máximo anterior. Lo tenemos en 0,2 dólares. Tenemos Ponke, que también tiene un montón de posible subida. Tenemos Bome, también lo mismo. Tenemos Slurph, ahora mismo hay una barbaridad de memecoins que siguen con una tendencia no solamente bajista, sino que apenas están teniendo cierto movimiento. Así que intentad aprovechar siempre y cuando podáis todas estas monedas. Luego me habéis hablado en el día de hoy de algunas altcoins que están retrocediendo. En el caso de PAL, tenemos una corrección bastante grande. ¿Qué ha sucedido? Pues nada, simplemente que PAL va a pasar también a formar parte de la familia de FED. Ya sabéis, esa moneda que cogió la moneda de Ocean, cogió también otra, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, y las unió en tres monedas, que ahora mismo es solamente una, que pasaría a ser PET, en este caso así. ¿Qué ha ocurrido? Que van a tener un nuevo partner, que es PAL. Lo único que ocurre con este tipo de partners es que cogen la anterior moneda, deja de servir para nada, y a partir de ahí se come el Market Cap, la moneda principal. Esto yo ya lo comenté hace mucho tiempo. A mí este tipo de movimientos no me gustan nada. No entiendo por qué hacen FED este tipo de cosas, y sobre todo, fijaos que está exprimiendo todas las monedas del ecosistema de la inteligencia artificial. Estamos hablando que en el día de hoy, PAL acaba de tener un retroceso de prácticamente un 60 y pico por ciento, y cuando anunciaron la migración, tanto con la otra moneda, que fue Ocean, y una más, que ahora mismo es que no me viene a la cabeza, también sucedió lo mismo. Cayeron un 50 o un 60 por ciento durante los últimos días. Así que yo simplemente os aconsejo que tengáis un poco de cuidado con FED y demás. No es una moneda que últimamente me esté gustando demasiado. Al final, bueno, pues intento ser totalmente transparente con vosotros. Y sin más dilación, obviamente, oportunidades de compra. Ya lo sabéis, a partir de aquí, los retrocesos se deberían estar recomprando durante las próximas semanas. Vamos a intentar exprimir al máximo el mercado durante el corto plazo, lo que nos queda de noviembre barra diciembre, porque el mercado ya estáis viendo que está dando muy buenas oportunidades. No vamos a dar finalizado el movimiento alcista hasta que no toquemos los máximos de marzo, y aún así creo que a partir de ahí podríamos seguir subiendo. Así que, ya sabéis, seguimos con niveles hacia arriba. Las caídas, utilizadlas para comprar las mejores altcoins del mercado, las que veáis más fuertes. No entréis en pánico, beneficios parciales, y ya a correr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!